El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1.7 El temor del Señor En Proverbios 9.10 leemos, El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En 8.13 dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. En el libro de Job leemos, He aquí, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Capítulo 28, versículo 28 En Salmos vemos, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Medite bien en esto. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas que los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Pero los hombres no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrenervecido. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia. Romanos 1, 20 al 24 Es de suma importancia que rindamos reverencia al Dios Creador. Él es aquel que está sentado en el trono, rigiendo todas las cosas, y todo hombre tendrá que dar cuentas a Él. La iglesia primitiva fue edificada por andar en el temor del Señor, y se acrecentaba, fortalecida por el Espíritu Santo. Hechos 9, 31 Hoy, nosotros también podemos ser bendecidos de esta manera, si andamos por el camino del temor del Señor. Amén. Amén. Amén.